Y ahora soy yo la que se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin buque Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin buque Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está Y yo buscamos un nuevo amor, solo en mi soledad Ay, ay, como tú me gustas, I like the way you do it The way you do it, como tú me gustas I wanna make love to you, ay, entiendo toda luna Déjame enfocarte, besas tus labios, quiero acariciarte Como nunca me deseaste, como nunca pensaste Como nunca pensaste Y ahora soy yo la boca entre sus brazos Que ya sin mí no encuentro el lugar, no sabía dónde ir Pues claro, pude encontrar un amor de verdad Ahora ya vuelo, solo yo soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Y ahora soy yo la que se va Y ahora soy yo la que se va, 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 se va Welcome to the music from the party Romba Cardi, pa' esa lady un buen yentoni Pa' que se le prenda el body, que se active el after party Buena prima, pa' estar happy, para que muer pase Por el angoña me le tengo